El florecimiento de las lenguas originarias está más vigente que nunca. Se está escribiendo como un acto de resistencia para despertarnos del marasmo que ha generado la cultura dominante, aseguró el poeta zapoteco Esteban Ríos Cruz al recibir el premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas en su edición 15 por su obra Las espigas de la memoria. Se puede observar que en diversos escenarios se encuentra la presencia de las voces de los escritores de las diversas culturas mexicanas, que con orgullo comparten al mundo sus voces, que reflejan sus inquietudes en torno a la construcción de una mirada nueva de lo que significa su identidad cultural. La identidad cultural del lugar de donde es originario el poeta Esteban Ríos Cruz está centrada en la creencia de que los zapotecas provienen de las nubes. Esta visión del mundo de la realidad nos lleva a tener una serie de costumbres y tradiciones que los identifica como una cultura originaria, lo cual se hace presente en Las espigas de la memoria. Las espigas de la memoria es una obra escrita en mi lengua originaria que es el zapoteco del Istmo, en su variante de mi pueblo de Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca. El título de esta obra poética es una alegoría a la polinización que lleva a cabo la espiga del maíz para que dicha planta produzca su fruto, el elote, que sirve como alimento vital para los pueblos originarios y los pueblos del mundo. Los poemas que se visualizan en la milva de mis sentimientos han sido polinizados por los trozos de momentos que le dan significado a mi existencia y se han vuelto mazorcas que se tranan en versos que hablan de lo que soy y de mis sueños. Tras la ceremonia donde el galardonado recibió un reconocimiento y una pequeña estatuilla, Esteban Ríos Cruz compartió fragmentos de su poesía en una sala que al final lo despidió entre aplausos. Notimex. Después de extasiarme con tu imagen, quisiera guardarme la mirada en un pañuelo, esconderla en algún bolsillo de la camisa o tal vez en ese destartalado ropero en casa, colocarla entre pastillas de alcanfor para que la polilla del tiempo no la devore. Contigo, amor mío, la tristeza es un pájaro olvidado en la aguja del tiempo. Gracias por escucharnos.